Breves del espectáculo Mia Rubin posa en arriesgado traje de baño, presume su mini cintura y deja suspirando a sus fans Hola, les comento que la joven cantante Mia Rubin, hija mayor de Andrea Legarreta y Eric Rubin sorprendió a sus fans con las últimas fotografías que publicó en su perfil de Instagram donde además de dejarse ver a la orilla de la piscina, posó con un pequeño traje de baño de dos piezas en color lila y presumió su esbelta cintura Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde tiene más de 700 mil seguidores donde Mia Rubin compartió dos fotos en bikini que rompieron internet y que se viralizaron en redes sociales La joven cantante lució su figura al natural en un día soleado que disfrutó nadando en Cuernavaca, Morelos según indicó en su publicación El fotógrafo encargado de capturar las imágenes de Mia Rubin fue nada menos que su orgulloso papá Eric Rubin Mia recibió cientos de comentarios de sus fans y por supuesto su famosa mamá reaccionó a las fotos de su hija con la frase ¡Wow! ¡Espectacular! y varios emojis de caritas con ojos de corazón Famosos como Brenda Kerroman, Michelle Rodríguez y Galilea Montijo, entre otras personalidades del medio del espectáculo reconocieron la belleza de Mia Rubin y le dedicaron piropos ¡Ay, qué hermosa! ¡No puedo con tanta belleza! ¡Perfecta! ¡Qué muñeca! ¡Este ángel se cayó del cielo! ¡Eres una verdadera princesa! ¡Estoy impresionada con tu mini cintura! ¡Está súper bonita! Son algunos de los comentarios que recibió Mia Rubin La imagen superó rápidamente más de 100 mil me gusta Esta no es la primera vez que Mia Rubin sorprende a sus seguidores al publicar fotos en traje de baño pues la hija de Andrea Legarreta disfruta de viajar y de hecho la playa es uno de sus destinos favoritos Recientemente la joven cantante se dejó ver en el mar durante su visita a Miami, Florida Mia Rubin es dueña de una diminuta cintura que generó numerosos comentarios en redes sociales y que atrapó las miradas La joven cantante ha confesado que es aficionada a hacer ejercicio Además de heredar la belleza física de su famosa mamá a Mia Rubin le gusta mantenerse en forma y cuidar su figura Las fotografías que la joven estrella publicó sacudieron internet Sin embargo, algunos internautas expresaron estar en contra de que Eric Rubin le tome este tipo de fotos a su hija y le reclamaron a Andrea Legarreta en Instagram Y bien, ¿qué opinas de que Eric Rubin le tome fotos en bikini a su hija Mia Rubin? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima